Con la finalidad de mejorar los escenarios y garantizar la educación inicial, cuidado y nutrición de infantes menores de 5 años, el gobierno local, por medio de la Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda, avanza en el proceso de adecuación y reestructuración del Centro de Desarrollo Infantil Cebollitas. Bueno, esta es una noticia muy importante, sobre todo para la comunidad de la infancia, de la primera infancia, de 0 a 5 años. Esta es la comunidad que se atiende en este Centro de Atención Infantil CDI Cebollitas en el sector de Tacaloa. Allá estamos haciendo unas adecuaciones muy importantes sobre la infraestructura física de la planta como tal. Se están haciendo unas adecuaciones importantes sobre las baterías sanitarias, ampliando la capacidad. Existía 4 baterías sanitarias en una situación bastante difícil. Estamos ampliándola a 10 baterías en muy buenas condiciones. Estamos haciendo una ampliación de la zona de comedores en cuanto a las cubiertas, reformando temas de cubiertas en algunos salones en los que ya se están presentando averiaciones importantes sobre esta estructura. Y seguiremos, obviamente, con toda la temática de embellecimiento de este importante CDI del municipio. Según el funcionario, seguirán invirtiendo en la primera infancia del municipio, puesto que estos espacios les brindan a los niños de cada uno de los sectores una gran oportunidad para formarse y educarse integralmente. Nosotros tenemos en nuestro plan de desarrollo la ejecución de estos trabajos en diferentes CDIs. Y hemos iniciado en este porque era un compromiso desde los comités que ya se habían establecido desde el año anterior, que teníamos que ejecutarlo antes en el primer semestre. Para el segundo semestre iniciaremos en otro, pero pues vamos a iniciar primero con una gestión muy importante ante entidades nacionales para poder de esta forma conseguir los recursos necesarios para hacer las adecuaciones en otros CDIs. Asimismo, aseguró que la meta es entregarle a la comunidad ocañera espacios que ayuden al crecimiento y desarrollo de los más pequeños. Gracias. 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 Gracias.